Este sujeto que es trasladado por la División contra el Terrorismo, está sindicado por el presunto delito de asesinato, acusado de pertenecer a las filas de Sendero Luminoso, y quien fuera detenido tras una paciente labor de inteligencia de los efectivos de la División Especial Antiterrorista de la Libertad. Por la presunta participación en diferentes atentados que tuvieron como consecuencia la muerte del comandante de la Policía, José Figueroa Cacho, la muerte del Teniente Miguel Ángel Ganosa Valverde, del Suboficial de Segunda, Fidel Pérez Vera, del Suboficial de Tercera de la PNP, César Chukilín Novoa, y del Suboficial de Primera del Ejército, César Alvarado Rodríguez. La captura estuvo a cargo de la citada oficina policial en coordinación con efectivos de la Comisaría de Guaranchal, jurisdicción de la provincia de Otusco, siendo trasladado hasta el Complejo Policial de San Andrés, donde se le identificó como Vicente Alfaro Reyes, de 46 años de edad. Intervinieron y detuvieron a un ómnibus de la empresa Sánchez López, en donde se desplazaba el comandante José Figueroa Cacho. Este comandante fue detenido, fue retenido por esta cuadrilla terrorista y el ómnibus fue liberado, encontrándose luego de un día, el 5 de abril del año 1995, el cadáver del oficial de la policía. La captura de Alfaro Reyes se ejecutó atendiendo el pedido de la Sala Penal Nacional Antiterrorista, que en junio de 2013 emitió la orden al relacionarlo con una serie de hechos criminales que por motivo de investigación de la Divincri ha preferido mantener en reserva. Se conoció que entre los delitos imputados a Alfaro Reyes se encuentra el de asesinato de policías en la Sierra Liberteña, que habría ejecutado durante los años 1985 y 1990.